Música Eliminamos nuestro material y creamos uno nuevo Nos va a salir nuestro identificativo como siempre de nuestro material Y vamos a crear entonces el nodo de Noise Una vez que tengamos ya el nodo de Noise colocado de esta forma Voy a colocarlo y lo voy a enlazar de color a color Y vamos a tenerlo como esto Bueno en todo caso creo que vendría siendo factor Y veremos entonces el blanco y negro ya característico que hemos estado viendo Entonces para resaltarlo vamos a colocar lo que dice el de Gradient Textor Colocarlo de este lado Para que sea por así decirlo el controlador de nuestro jarrón Pero antes vamos a aplicar el nodo de ColorRAM Para separar los colores que quiero que predominen sobre mi jarrón Vamos a ver de esta forma que ya tienen ya los colores separados Pues esto vamos a separar esto Y para entonces para nosotros juntar estos dos elementos de modificación de nuestro color Voy a colocar un nodo que se llama MixRGB Y lo voy a arrastrar hasta que aparezca la línea brillando Y se pueda colocar de esta forma Voy a colocar de color a color 2 Es decir que quede en los colores negro y blanco por separado Vamos a colocar un nodo T separado X, Y y Z Lo coloco aquí en Vector Del eje Z, del eje X Es decir que todo lo que es la línea horizontal de la línea roja que vemos de este lado Será predispuesta a separarse a nuestro eje de lo demás Es decir del eje Z y el eje Y Ok, entonces aquí apretamos CTRL T Borramos esto Rápido Vector a este lado Para que entonces este se pueda ir agregando entonces a nuestro mapeado Es decir a los modificadores Sobre lo que vendría siendo el ruido de este lado Se guardó como esto Descuiden que todavía no se parece Poco a poco lo vamos a ir viendo Lo voy a colocar en 2 Entonces aquí voy a agregar otro nodo Este ruido Voy a aplicarlo sobre objeto ¿Por qué no hay nubes? Porque no tengo un V establecido sobre mi objeto Así que lo voy a colocar en el nodo de objeto Para poder separar nuestros elementos Coloco un Mix RGB Un 2 Esto entonces lo voy a colocar aquí de Mix de Vector Y entonces el color 2 Vendría siendo el objeto Esperamos a que se genere Entonces color a color 1 Y esperamos a que se aplique nuestro metal de negro Que sea un gris oscuro más o menos Y entonces aquí voy a aplicarle un poco más De tono aquí Un poco más Tal vez si lo invierto quizás quede mejor Vamos a ver si algo que estás aquí Sí, me parece bien Ok, entonces aquí vamos a agregarle rugosidad Para que quede de esta forma Con los tonos un poco más marcados Creo que si se lo agrego más Se vería más o menos Voy a colocarlo en 0.6 Aquí pueden ustedes ir experimentando En cómo quieren que les vaya quedando Si le quieren agregar más detalle a nuestro jarro Como podemos ver queda de esta forma Yo en mi caso lo voy a dejar en 3 Si le quieren colocar una instrucción Que sea como un tipo Como una tonalidad No sé, como más rayada tal vez Me lo voy a dejar en 0 Y el detalle Obviamente entre mayor detalle Pues nuestro jarro va a tener un acabado Mucho más sustento Yo lo voy a dejar en 0 Para que quede como algo así Como un pulido abstracto Ok Aquí podemos controlar Con los mix El control que quiero que tenga El primer ruido sobre el otro Si se acuerdan Cuando usamos el nodo de separar en X Esto lo que hace es que Todas las líneas van en forma horizontal Si le hubiera colocado en el eje Z Todos irían vertical Y en Y pues todos irían de forma diagonal Ya lo voy a dejar de esta forma Yo voy a colocar aquí 0.5 Y esto Ya para finalizar Para dejarle ya La rugosidad A nuestro material Lo que voy a hacer Es que voy a colocar Un nodo de bump Sobre nuestro atributo Y voy a colocarlo Aquí En Strange No Voy a colocarlo En Wake Wake Y entonces aquí Voy a colocarlo En Un papel Voy a colocarlo aquí En Normal Normal a normal Yo en mi caso Voy a colocar un 0.5 Para que no sea tan fuerte Tal vez Si le damos un poco más Todo a este lado Te desejo Va aolar Espero que Me va a parar Ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!